¿Qué es el cáncer cervicouterino? La que se conoce hasta el momento como prácticamente el 100% de los casos es originada en una lesión que progresa debido a la infección del virus papiloma humano. Bueno, desafortunadamente las etapas iniciales es completamente asintomática en la mayor parte de los casos. Aunque algunas pacientes con lesiones por virus papiloma de grado avanzado o de alto grado pueden llegar a presentar un pequeño sangrado que no corresponde a la menstruación, incluso sangrados transcoitales. Y bueno, ese es un pequeño dato de alarma. Desafortunadamente hasta que el tumor es grande, voluminoso o que ya está pues un poco avanzado, lo que se presenta principalmente es dolor pélvico, descargas transvaginales de tipo flujo, como rosado, mucoso, maloliente o sangrado franco, hemorragias que tampoco corresponden a la menstruación o que pueden a veces estar tratadas como de origen de la cavidad uterina y en realidad son del cervix. La frecuencia está en la edad reproductiva, es decir, en mujeres que iniciaron por supuesto vida sexual activa, no importa la edad, pero principalmente el rango de edad está entre los 25 y 45 años, con un pico máximo a partir de los 45 años para tumores avanzados. Sí, desafortunadamente los síntomas van empeorando, decrece la calidad de vida en las pacientes por el sangrado que las puede llevar a anemia y a veces están siendo tratadas de manera errónea, incluso con hormonales. Aquí lo importante es detectarlo a tiempo mediante pues el escrutinio de rutina con papanicolá o colposcopías, pero sí desafortunadamente avanza y cuando ya empieza a ser localmente avanzado, es decir, que abarca el cervix y sus parametrios, que son los ligamentos de sostén, pues empieza a avanzar mucho más rápido de lo que le llevó a llegar a ese punto. Bueno, las opciones de tratamiento, idealmente habría que iniciar con una cirugía, pero esto está limitado a etapas muy tempranas. Posteriormente los tratamientos generalmente van a estar basados en radioterapia y quimioterapia o con la combinación de estas, ya que la cirugía a partir de la etapa 1-B2 aproximadamente ya no es factible y solamente va a llevar comorbilidad a la paciente. Bueno, el manejo integral es muy importante ya que la paciente debe de recibir atención en todas sus esferas, especialmente pues el médico, el tratamiento médico, ya sea si le toca cirugía, radioterapia, quimio, radioterapia, solamente quimioterapia de inicio, pero también es importante que las personas sepan que la medicina paliativa no está hecha solamente para las fases terminales, como usualmente lo conocemos, sino que les da una buena calidad de vida a las pacientes desde el inicio de su tratamiento oncológico y la psicooncología también las ayuda, las acompaña y las lleva pues con un mejor estado de ánimo. Entonces, pues sí, es multidisciplinario definitivamente y no está limitado a un solo médico, a un solo personal de la salud. Eso es importante de saber. Claro, el cáncer cervicuterino es una enfermedad completamente prevenible. Hoy en día tenemos el recurso de las vacunas para evitar la progresión de las lesiones a causa de la infección por virus papiloma humano. Esta vacuna se puede poner a partir de los nueve años de edad. Ya no existe precisamente un límite muy específico para ponérsela. Es importantísimo que al iniciar vida sexual activa, incluso antes algunas chicas ya hoy en día piensan en antes de iniciar vida sexual activa, tener una cita ginecológica para poder orientarse. Y pues definitivamente el control anual de papá Nicolau, colposcopía, una exploración ginecológica en todas las mujeres es importantísimo porque se puede detectar oportunamente antes de volverse cáncer o incluso si llegan en etapas tempranas, pues recibir un tratamiento quirúrgico y no requerir pues nada más y con esto mejorar su periodo de vida. Es importante todo esto y ojalá pues todas las pacientes puedan atenderse oportunamente y vigilarse y cuidarse.